¿Qué pasa con la política social? Se ha duplicado el número de familias que perciben estas ayudas. Ahora mismo son 2.415 familias las que dependen de estas prestaciones para llegar a fin de mes. Y lo que se ve es que año tras año lo que se reduce, aunque aumenten las situaciones de pobreza, precariedad en el municipio, lo que se ve es que cada año se reducen las cuantías de la prestación económica que reciben estas familias para hacer frente a gastos tan básicos como la hipoteca, el alquiler, la atención sanitaria que no cubre o sea quidecha o necesidades tan básicas como la alimentación, la educación o la formación. Unido a esto, también en este anteproyecto de presupuestos, se ve que la partida para el Departamento de Acción Social se disminuye, teniendo en cuenta todas las carencias que tiene este municipio, ya no solo en las políticas relacionadas con las áreas de emergencia social, sino todo el tema de la ley de dependencia, ayuda a domicilio, la atención a la familia. Y lo que vemos es que en vez de aumentar estas partidas en una materia tan sensible como Acción Social, este año se reduce en un 1% casi el presupuesto asignado para el Departamento de Acción Social. Esto lo que conlleva es algo tan evidente como el desmantelamiento de los servicios sociales municipales. Y un ejemplo es que aquí, por ejemplo, antes existió un servicio de urgencias sociales y ahora mismo ya no existe. Un servicio de urgencias sociales que atendía las situaciones más dramáticas, más urgentes de las familias del municipio. Ahora te deriva unos servicios sociales de base, que están radicados en cada uno de los barrios del municipio, pero ¿qué te encuentras? Para que te atiendan en esas unidades de trabajo social, de cada uno de los barrios hay una media de espera de dos a tres meses. Y esto ocurre en un municipio donde vemos que las carencias sociales cada vez aumentan no sé si año tras año o mes tras mes.